¡Hola, buenas! Hoy estoy dando agua a un delicioso espagueti de orilla en salsa raviada. Se le viene, cocinemos en familia. ¡Vamos! Recuerden, deben lavarse las manos muy bien antes de cocinar para deshidratar. ¡Listo! Ahora, los ingredientes que necesitamos para la preparación son Primero, vamos a cocinar la pasta según como indique el empaque. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Una receta para que ustedes practiquen en la casa, deleiten a sus familiares y pasen un rato agradable juntos. ¡Chao, bambino!